Fisi, primeramente, ¿cómo estás en el tema físico? Bien, muy bien. Bueno, ya he recuperado de la lesión y bueno, de un poco poniéndome a tono de todo el grupo. ¿Cómo te sentiste ayer en tu debut, tus primeros minutos con Santos? Bueno, la verdad que muy feliz de debutar con la camiseta de Santos. La verdad que muy contento. Bueno, una lástima que no fue con los tres puntos, que fue lo que vinimos a buscar. Pero bueno, por suerte ahora el martes ya tenemos revancha. ¿Ya ansiabas tener minutos con tus compañeros? Sí, tal cual. Bueno, la verdad que el primer momento que llegué acá a México, a Torreón, lo que más quería era estar dentro del campo de juego. Que bueno, por suerte ya tocó el debut y bueno, ahora con todo a seguir mejorando. Importante que se mantuvo el cero en el arco, ¿no? Sí, la verdad que bueno, muy importante el cero en el arco. Y bueno, como te vuelvo a repetir, una lástima que no pudimos conseguir los tres puntos, pero bueno, el martes tenemos revancha. Y bueno, importante justamente buscar el pase el día martes para seguir con vida en la competencia. Sí, tal cual. Bueno, el martes va a ser un partido durísimo. Que bueno, ya lo demostraron ser un gran rival ahora en el partido de ida. Que bueno, que esperemos hacer las cosas lo mejor posible para llevarnos la clasificación a Torreón. Importante adaptarse al tema climatológico, que también va a ser un punto a favor del equipo canadiense. Sí, tal cual. Bueno, nos han dicho que hace bastante frío, ¿no? Pero bueno, creo que no va a ser tampoco impedimento para hacerlo nuestro y traernos la clasificación. Gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.